Muy buenos días a todos y bienvenidos a este informe en español acerca del huracán bárbara y que bárbara este huracán literalmente porque se intensificó a categoría 4 a punto de ser categoría 5 aunque muy probablemente no lo llegue a ser porque ya prácticamente está en su pico de intensidad pueden ver bien aquí en la imagen de satélite como está bien organizada este huracán con un ojo muy bien definido totalmente despejado redondo con características anulares por lo tanto esto quiere decir que es un huracán muy intenso vean aquí las bandas alimentadoras muy bien definidas acá también tiene una circulación totalmente estructurada entonces realmente bárbara pues se intensificó de manera rápida y llegó a esta intensidad que la verdad muchos no se lo esperaban como tal es el primer huracán mayor de la temporada es decir de categoría 3 o más y se espera que lleguen más tormentas así luego de la larga espera así que no vean esto como algo extraño aunque si hay que destacar que no esperamos un ritmo de intensificación tan rápido como lo que sucedió con este sistema una visión más cerca de lo que es este huracán vean el ojo como está totalmente definido despejado totalmente redondo entonces esto indica lo intenso que es este huracán como bien les digo las bandas que alimentan a esta tormenta que absorben toda esta energía y humedad permiten a bárbara poderse intensificar o al menos mantener esta intensidad probablemente pueda pasar por un ciclo de reemplazo la pared del ojo mientras se empiece a debilitar porque ya va a estar entrando en zonas donde las temperaturas del océano no están tan altas ya veremos que evolución tendrá este huracán pero por el momento es lo que tenemos que la verdad es un huracán muy intenso el pronóstico de trayectoria de esta tormenta lo indica si el centro nacional de huracanes actualmente bárbara como bien les dije tiene vientos sostenidos de 155 millas por hora lo cual se traduce a vientos de 250 kilómetros por hora su movimiento es gradual hacia el oeste noroeste a razón de 14 millas lo cual eso es un promedio de 25 kilómetros por hora aproximadamente vean aquí la radio de extensión de vientos de fuerza de tormenta tropical en color ocre amarillo y en color rojo la radio de intensidad de vientos de fuerza de huracán como bien les digo bárbara es un huracán de un tamaño considerable igual considerado normal pero de todos modos un poco grande por lo tanto el radio de vientos de tormenta tropical pues sí está un poco extenso pero de todos modos esta tendencia va a ir disminuyendo con el paso de los días porque bárbara comenzará a debilitarse y dejar de ser huracán mayor para el jueves a las 8 de la noche y ya debilitándose rápidamente a tormenta tropical para el día viernes y así continuar hacia el oeste moviéndose ahora hacia el oeste completamente como una tormenta tropical ya disipada probablemente afecte las costas de Hawái ya cuando esté como sistema post tropical podrían caer algunas cuantas lluvias en Hawái pero realmente nada que considerar como peligroso así que por el momento eso son buenas noticias para la gente de Hawái que bárbara ya entrará a su zona posiblemente pero como una tormenta prácticamente pasajera como tal el pronóstico de trayectoria de varios modelos indican prácticamente lo mismo esa tendencia hacia el oeste noroeste se mantendrá así por al menos en los próximos 3 días antes de que comience ya a girar hacia el oeste completamente y debilitarse aún más como ya está pronosticado bárbara está en su punto pico de intensidad por lo tanto podemos decir que en esta imagen de satélite que les acabo de mostrar es lo mejor que veremos de este huracán en cuanto a estructura e intensidad nos referimos bien les venía mencionando ya en su pico de intensidad estará debilitándose rápidamente en los próximos días probablemente en las próximas 48 horas ya veremos a bárbara como un huracán entre categoría 2 y categoría 1 por lo tanto ya es un huracán que empezará a debilitarse y continuará esa tendencia hasta disiparse y en los próximos 3 o 4 días a lo mucho las temperaturas del océano bien les digo bárbara ya está en un punto marginal veamos aquí que las temperaturas del océano son de 26 grados celsius por lo tanto pues ya bárbara no tendrá ningún lugar como tal ya para poderse intensificar porque temperaturas oceánicas menores a 26 grados ya un ciclón tropical no puede intensificarse porque ya no son temperaturas cálidas para este sistema por lo tanto entrará en una zona de 24 grados celsius y esto va a ser totalmente perjudicial para bárbara que por eso va a comenzar a debilitarse en las próximas horas y ya como por último los vientos cortantes estos son los vientos en nivel atmosférico prácticamente no supone ningún problema para bárbara verán bien que toda esta zona está azul y morado lo cual indica desde niveles bajos a nulos de vientos cortantes en la atmósfera lo cual eso no impide que bárbara se intensifique sin embargo ya está aumentando un poco en la zona este de la tormenta pero veamos que a medida que suba hacia el norte hacia el norte-noreste noroeste perdón la cizalladura de viento es muy intensa así que probablemente eso también podría cachar a bárbara en los próximos días y es por eso que también comenzará a debilitarse rápidamente por el momento será un debilitamiento gradual un poco lento pero una vez que cruce esta línea de vientos cortantes moderados e intensos se empezará a debilitar con suma rapidez y esto afortunadamente será lo suficiente para matar a esta tormenta antes de que llegue a las islas de Hawái y con esto amigos y amigas ha sido todo por mi parte ha sido este el informe en español a través de Force 13 acerca del huracán bárbara no olviden suscribirse al canal de youtube si no lo han hecho también sigan las páginas la cuenta de twitter de Force 13 y también la página de facebook de Force 13 además tienes otros links directos como los en el Patreon y también está el Discord por si quieres unirte a nuestra conversación y también formar parte de este proyecto yo soy César Gámez les agradezco su atención y nos vemos a la próxima hasta pronto